buenos soy Alfonso Siriaco y estoy con la compañía Gachina Lambscape en el norte de California y bueno el día de hoy vamos a hacer un video tutorial acerca de como instalar un hydrometer de Nerafin bueno ya tenemos la excavación aquí lista para hacer la instalación del hydrometer esto es nuestro Buffalo o Arpi este es el tubo que sale de el Buffalo y el que va a alimentar a nuestras válvulas es el Buffalo obviamente está después del water meter el water meter está por ahí está cubierto con estas cajas que tengo aquí esta filter fabric y bueno aquí cortamos aquí tenemos nuestro flinch este solamente va a ir atornillado a esta parte una de las cosas que quiero en la que quiero hacer hincapié es en en esto que hay que anivelar si ustedes pueden ver este borde del final de este coupling que está aquí y nivelarlo este borde que tiene aquí no sé si se puede apreciar aquí hay un pequeño borde si esto queda nivelado no tendrán ningún problema a la hora de apretar los tornillos que van a hacer en este caso estos aquí vamos a colocar aquí vamos a colocar también el gas que aquí entre medio de de este fitting o de este no sé como se diga fitting en español de la onda pero esto entonces va a ir colocado así estoy haciendo yo solo el trabajo así es que y a la misma vez grabando entonces va a ir aquí entonces voy a colocar esto aquí así y voy a meter los tornillos aquí que es lo que yo hice para nivelar y así también a a no tener que cargar esto está demasiado pesado esto pesa yo creo aproximadamente unas entre 25 a 30 libras creo yo es uno de 3 es un hydrometer de 3 pulgadas entonces está pesado pero lo que hice yo es colocar acá a piedra de drenaje y obviamente en su filter fabre por obvias razones esto también va a evitar que la tierra entre y pegue en la superficie de o las paredes del hydrometer verdad entonces del medidor de agua entonces ah quiero aclarar también que esto es una combinación de de málvula maestra ah medidor de flujo y también ah eh se puede usar como un medidor ah de agua o nada más que obviamente aquí a la ciudad o el departamento del agua no tendría acceso a este este simplemente para la propiedad para la compañía que hace el mantenimiento de jardín y así tener sus usos más más correctos más al día como podríamos decirlo de esa forma bueno voy a cortar aquí al video y voy a empezar a colocar esta parte de acá y y y